Bueno, vamos a hablar de Dredmarie Colón Usted sabe pues que ella es modelo Ha participado en programas de televisión en Puerto Rico Y mire, incluyendo la aparición en la edición del 2009 De Nuestra Belleza Latina, donde ganó el título Así que mire, Dredmarie Colón, lo último que se sabe Es que la Comay enseñó una foto Donde se veía comiendo con Tris Adrón Que alegadamente está desaparecido Que le debe parecer chavos a todo el mundo y a Reimundo ¿Qué pasa? Pues la Comay dejó entrar como si Dredmarie estuviera embarazada Y en el día de hoy Dredmarie volvió a las redes sociales Y hay un video en el cual ella está participando en una película Que se llama Los Mecánicos 2 Y vamos a ver por aquí Ahí está, mire, ahí le están haciendo unas preguntas a Dredmarie Que pues las falló toda Mirela ahí, yo ahí Para mí no se ve una mujer que esté embarazada Ahí como usted ve, está feliz, contenta Y pues no está desaparecida Porque ahí la podemos ver en el set de grabación De esa película que están haciendo Ahora bien, pasando aquí a su red social en Instagram Aquí vamos a ver que ella publicó en el día de hoy Mire, lo que importa es la seguridad Ahí está porque no supo contestar las preguntas que le hicieron Y ahora vamos a ver otro de los posts que publicó Mirenla aquí, ahí está, dice Vamos a darle, dice aquí Los Mecánicos Movie Y mirenla ahí, ahí posando para la foto Y pues al parecer no está nada de embarazada Como dejó ver la Comay Al parecer pues ahí a mí no se me parece que esté embarazada Como dejó entrever la Comay en aquel video Donde ella estaba comiendo junto a su nena Y a Tris Adrón Así que mire, déjenme los comentarios Qué opina sobre esto Nos vemos en el próximo video ¡Valeu!